Vamos a verlo, Merchón, vamos a escuchar los diapasones gitanos que mande matado un tiro, en esta calle se suena, que mande matado un tiro, nunca llueve como suena, que con esa espera se evita lloro vivo. Nunca llueve como suena, que con esa espera se evita lloro vivo. La cautiva va el mes de enero, hasta las flores del año, la cautiva va el mes de enero, llegando el mes de enero, llegando el mes de enero, que salían de enero, que salían de enero. ¡Olé! Viva la casa de la niña Los Peinos, donde se canta majitano. Bien se pega la gorra, navarrito, navarrito. Que bien te pega la gorra, de qué regimiento eres, ay, que de Navarro, de qué regimiento eres, que de Navarro, de qué regimiento eres, ay, que de Navarro, de qué regimiento eres. Ole, 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 eviva Saragosa y la fila rica, que la más hermosa, ole, 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 eviva Los Cluberos y la cuadril chivita, bello, de qué regimiento eres. Chau